Pasamos a otro de los shooters que está de moda y es ese player 1 Battleground en el cual se ha disputado la Dream Hat de Austin, que ha sido un escenario espectacular, gigantesco y cabe destacar que hubo un montón de partidas, lógicamente son todos contra todos muchísimas horas de partidas, que por cierto hubo bastantes partidas guapas pero lo importante de todo esto es que llevaron a dos streamers muy importantes uno es Respect y otro es Route como para no conocerlos correcto, ni sigues la escena pero conoces a los streamers es como decirte ninja en Fortnite, o Lolito, correcto, es verdad y bueno pues le pusieron ahí una tiene un conocimiento por encima del título aunque no siga la escena competitiva en sí estas cosas no me las espero yo lo dicho, dieron mucho espectáculo, estuvo muy bien, si no lo habéis visto os recomiendo que lo sigáis estuvieron emitiendo también en sus canales, en sus propios canales y es bastante divertido porque es como que, bueno, si no conocéis a Doctor Disrespect su nombre no tiene nada que ver, sí, sí, un parte sí, tiene que ver pero es un personaje correcto, parte de su show es ese, pero mola mucho por el hecho de que siempre en la situación que esté la vive y le pone una pasión espectacular me acuerdo un momento que, no sé si quedaban 15 personas o algo así y van los dos, cae Erraud, contra dos se queda Doctor Disrespect, los mata y salva a Erraud, levanta a Erraud y fue un momento de... 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 pues eso, voy a echar a todo el público ahí... es un espectáculo, sí, hombre, a mí me encanta, la verdad bueno, hablando de PlayerUnknown's pues Bluehole, el creador de este juego PlayerUnknown's, ha demandado a Epic efectivamente y la ha demandado por plagio y, bueno, eh, PUBG y Fortnite pues protagonizarán en los jugados, la madre de todos los Battle Royales pero es que vamos a... solo queda uno, eh no, 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 yo creo que no va a haber... tú crees que no va a haber... no, 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 a ver hablando un poquito de... de... de historia, aunque por aquí no me han puesto puntos que tiene que ver es decir, por ejemplo, Bluehole, eh... no ha sacado su juego en PlayStation 4 una de las plataformas más grandes del mundo sí que la ha sacado en Xbox, pero la sacó bastante tarde eso, Fortnite... se lo ha comido totalmente eh... vemos a muchísima gente que juega en PlayStation 4 y que en... lo hace de una forma espectacular eh... el hecho es que... PlayerUnknown's sacó su juego basado en el... en el motor gráfico de Epic y Epic que había sacado Fortnite pero en modo historia nada más dijo esto no está funcionando muy bien porque no lo sacamos en Battle Royale y dijeron, venga, vale y han triunfado, ¿por qué? pues bueno, por varias circunstancias han metido mucha pasta eh... le están dando mucha cova sí, han hecho mucho caso a los streamers le dan mucha vida con... 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 con la actualización que tiene esa última con el carrito es verdad, el carrito estando, pues, muchos... muy buenos momentos en esto, PlayerUnknown's No, pues... el PUBG sexta que no... es que es eso pero, sin embargo, como pasó esa historia, pues... PUBG dijo, vamos, a denunciar a ver, realmente, aunque el motor gráfico sea de... Fortnite sí, de Epic la idea del Battle Royale es de... ¿no? quiero decir, lo hicieron antes no antes estaba el Haifi, el H1Z1 eso te iba a decir, Battle Royale es... el DayZ es algo eterno claro de hecho, Battle Royale es una película, es un anime, es una manga totalmente o sea, que es algo... es un concepto como si haces una panadería ya existía y si no, está el Sin Sajo también no va a decidir la película también es cierto también es cierto entonces... pero... ya existía pero, ¿por qué? porque usar su motor gráfico un montón de juegos usan motores gráficos de otros sitios eso tampoco tiene sentido a ver, también es verdad que si ustedes hicieran tu motor gráfico y dices pues yo también es un poco... yo creo que es una batalla un poco estúpida de todas formas, yo te digo una cosa el PUBG es un juego y Fortnite es otro totalmente diferente para mi punto de vista sí, sí aunque el final la finalidad sea la misma de acabar siendo el único vivo correcto no tiene nada que ver una cosa con la otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!